Ya podemos jugar Bloodboard en PC, o eso dice medio internet, así que te vengo a mostrar si esto es cierto Y mejor aún, te voy a enseñar como configurar el emulador de PC4, para que compruebes tu mismo que tal te va el juego Y al final del video te voy a mostrar como solucionar todos los errores que presenta el Bloodboard ahorita mismo en PC Así que bienvenidos mangos y mancas, empecemos Lo primero es que efectivamente es cierto, acá tengo mi Bloodboard en PC Para poderlo jugar nos vamos a ir a la página oficial del emulador Ojito que sea la página oficial, siempre van a tener los links en el Discord, link en la descripción Y aquí nos vamos a ir aquí donde dice acciones Aquí vamos a buscar la parte donde dice Windows Qt, si tienen Windows, si tienen Mac o Linux, pues acá Pero vamos a Windows Qt, y aquí vamos a buscar la última de estas opciones que aparece con el chorito verde Esta va a ser la última versión en la que han trabajado, esta gente trabaja día y noche, miren que esta fue de hace dos horitas Le damos aquí, y aquí nos va a aparecer el archivito, que es la última versión del emulador No les aparece para descargar, es porque no tienen abierta una cuenta en Ging Simplemente le dan aquí, le dan a iniciar sesión, le dan una cuenta, se conectan con Google, hacen lo que quieran Y ya les va a aparecer aquí para descargar Y si no quieren hacer todo esto, ya saben que en el Discord siempre les dejo una carpeta con todo ya configurado Simplemente le damos, que nos descarga un archivito como este, damos clic derecho, extraer empa Que se nos lo guarde en una carpeta, y aquí ya tenemos nuestro emulador Simplemente abrimos aquí, y aquí ya lo tenemos Y no nos va a preguntar si es seguro, le damos en más información, ejecutar de todas formas Y aquí viene la primera cosita, el emulador nos va a preguntar donde tenemos guardados nuestros juegos Ya les voy a hablar de eso, pero simplemente le dan aquí en Browse Y buscan la carpeta donde los tienen o los van a tener Yo creo una carpeta llamada PS4, selecciono la carpeta, ok Ahora mismo salen ya mis juegos aquí, pero ustedes seguramente no los tengan Para que les salga su juego, los vamos a tener que instalar Entonces, ¿cuál es el archivo correcto de sus juegos? Entonces aquí, para que no se vayan a meter virus buscando cosas raras en internet Los archivos de los juegos vienen en .pkg, igual las actualizaciones Por ejemplo, yo por acá tengo mi Bloodborne .pkg Si el archivo está en .rar como lo tengo por acá, simplemente clic derecho, extraer aquí Pero ya saben, el archivo tiene que ser .pkg No hay ningún ejecutable, ni ningún .exe Ya lo saben, para que no se metan virus Pero sabes que sí puede traer virus en esas aplicaciones raras para activar el Windows Así que te traigo la solución KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia web Pero además, para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office también súper baratos Y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar Es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar y listo, tu súper descuento Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener Pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff Coméntamelo abajito y yo te daré un croasoncito Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal Porque así sobrevivimos Pero entonces, una vez que ya tenemos nuestro archivo .pkg Tanto el juego como el update Nos vamos a nuestro emulador, le damos aquí en File Y le damos en Instalar .pkg Buscamos aquí archivo .pkg de nuestro juego Entonces yo lo voy a hacer por ejemplo con el juego de Spelunky que tengo por acá Ustedes haganlo evidentemente con el Bloodbot Le dan a abrir y él les va a preguntar si quieren instalar Le damos a que sí Y ahí empieza a extraer Ahí ya les debería aparecer su juego Y lo que hizo el emulador es convertir este archivo .pkg en una carpeta Tienen que yo lo tengo por acá Acá me dice que mi Bloodbot es la versión .pkg 0.3.173 Y aquí tenemos la carpeta de .pkg 0.3.173 Aquí están los archivos del juego Lo mismo con los otros dos juegos Esto es súper importante porque lo vamos a modificar ahorita Para actualizar el juego hacemos lo mismo Le damos aquí en File, le damos en Instalar .pkg Y buscamos ahora el archivo de actualización Le damos a abrir, le damos a Instalar Recuerden que esto a veces puede demorar un poquito Estos archivos de aquí ya lo pueden borrar si quieren Porque ahora la carpeta es su juego Entonces vamos a configurar el emulador rápidamente Simplemente le damos aquí en la ruedita Ponen su nombre acá Recomiendo poner esta opción A mí me funciona Hay gente a la que le consume más recursos Entonces prueben cómo les va mejor Lo demás lo dejan de acuerdo lo tengo Si quieren pantalla completa le dan aquí En gráficos déjenlo como viene por defecto Y aquí elijan tu tarjeta gráfica Además igual aplicar, aceptar Así abrimos nuestro juego Como ven el juego hable a la perfección Está cargando la intro Y si nos vamos a jugar pues los menús funcionan a la perfección Voy a crear una nueva partida Y hasta las cinemáticas cargan Único problema que no importa lo que intenten El nombre siempre va a ser el nombre del emulador Ahora una vez dentro del juego sin aplicar ningún mod Así es como va Las texturas se bogean Los FPS van mal Aunque aquí ya les aplica algunas mejoras Y miren que los FPS mejoraron un poquito Sin embargo como ven las luces no funcionan Están rotas Y las texturas como ven ahí en el fondo Como que se ponen moradas No sé, es súper raro Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que el juego no está listo aún Están trabajando Como se dieron cuenta actualizan cada rato Y va mejorando un montón Cuando esté listo Ustedes van a tener este video por acá Así que apenas vean esta miniatura Es porque el juego ya está a la perfección Y les subió el video explicando Entonces suscríbete Para que no te lo pierdas Y no significa que no se pueda jugar Si tú lo quieres probar Y ver hasta dónde puedes llegar Porque en teoría se puede completar ya el juego Vamos a solucionar todos los problemas Entonces lo primero Vamos a bajar los mods necesarios Para que el juego te vea bien Y hasta aumente los FPS Así que nos vamos a ir a la página de Netsu's Mods Donde la comunidad subió los mods que son necesarios Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a descargar este mod de aquí LFBS Boot Vamos a descargar el mod de aquí Y vamos a descargar el que dice Material Feeds El reshader es solo para los que tienen Un PC super potente Y quieren que el juego se vea mejor Simplemente le dan a descargar Y seguramente les va a pedir Que se caen una cuenta en Netsu's Mods De la página más famosa de mod de PC Pero ya saben En el Discord tienen un link Donde ya están todos los archivos necesarios Una vez que hayan bajado todo Les van a quedar archivos de este tipo Le dan clic derecho Extraer en Y las carpetas que les queden Aquí es donde van a estar Nuestros archivos de corrección Y lo que van a hacer Van a abrir la carpeta Del mod que bajaron Y van a ver uno de los archivos Hay que por ejemplo Yo este que dice Mad Studio Y vamos a coger ese nombre Nos vamos a la carpeta Donde tenemos nuestro juego Y buscamos la carpeta del juego Como tal Por ejemplo El Bloodborne es el Cusa03173 Y aquí vamos a buscar El nombre de la carpeta que copiamos En nuestro caso era Mad Studio Tan clic derecho Y le damos en Abrir ubicación del archivo Y aquí nos va a llevar Donde tenemos que copiar el mod Vamos a nuestra carpeta Copiamos todo De aquí Nos vamos a la carpeta del juego Donde ya encontramos La ubicación de lo que necesitamos Reemplazar Y le damos a pegar A reemplazar Y listo Vamos con el otro mod Por ejemplo Entonces el Material Feeds Nos deja este archivo Que dice All Material Lo copiamos Vamos a la carpeta De nuestro juego Y buscamos All Material Y ya me apareció Clic derecho Abrir ubicación del archivo Y reemplazamos Y vamos a hacer esto Con cada mod que bajemos Una vez instalado todo Nos vamos a nuestro emulador Que por cierto Te recomiendo Que cuando busquen su juego Sea la versión 03173 Que es la que mejor va En PC Ya les mostré Cual es el tipo de archivo .pkg Y al final del video Igual hablaré de eso Y antes de abrirlo Para configurar sus controles Si tienen teclado En la página del emulador Basta las teclas que necesitan Y si tienen un control Del bot de play Conectenlo al PC Y le dan en este botón Y automáticamente Lo reconoce Entonces yo acá Ya estoy en el inicio del juego Y como ven Todo va a la perfección Ahora ya no hay Bud de luces Y los FPS van bien Pero entonces Porque a mi me va a 30 Y no a 60 FPS Como a ti Fue muy fácil Necesitamos activar los cheats Que mejoran el juego Ya no de rendimiento Sino que lo modifican Te puedes poner vida infinita Pero antes de mostrarles eso Y aprovechando Que aquí me acaban de matar Les voy a mostrar Cómo hacer que el juego No crashe a cada rato Antes de mostrarles Lo de los 60 FPS Porque miren que Aquí morí Y me envió Al sueño del cazador Pero si no tenemos Unos archivos Que les voy a mostrar El juego crashearía Y tendríamos que volverlo A cerrar Cada vez que nos mate Esos archivos Son estos que tengo por acá Que tienen ese nombrecito Lo que tienen que hacer Es viarlo Y dice la carreta De su emulador Vamos a donde dice Usar Y aquí donde dice El mismo nombre La verdad es que Son archivos Bastante difíciles de conseguir Pero si los buscan En Google Seguro lo encuentran Aunque en el Discord Tienen más info Ahora que ya solucionamos eso Y podemos ir al sueño El cazador A recoger nuestras armas Voy a explicarle Lo de los 60 FPS Que es indispensable Entonces es muy sencillo Damos clic derecho A nuestro juego Le damos a Cheats y parches Nos vamos aquí a parches Y a usted no le va a aparecer nada Lo que hacen es poner Esta opción en chat PC4 Le dan a descargar Y nos aparecen todos estos Podemos desactivar Un montón de cosas Y mejorar Lo que tenemos que hacer Primero recomiendo Desactivar esto Y van a elegir La resolución Recomiendo ponerlo en 720 Y de ahí Bajar o subir Como vaya el juego en su PC Y para los 60 FPS Simplemente activan aquí Aunque si su PC No está pudiendo Activen esta opción de aquí Que va a ir el juego a 30 Pero mejor que lo que iba En una Play 4 Y por último Activen esta opción de aquí Ya verán para que es útil Pero lo que hace es omitir la intro Para que el juego cargue más rápido Simplemente denle aquí el save Ahora para los cheats Es un poco lo mismo Ponemos aquí la opción World 2022 Le damos a descargar Y podemos activar aquí Lo que querramos Itens infinitos Vida estamina y demás Esto solo funciona Cuando el juego está abierto Los parches en cambio Activenlos antes de abrir el juego Para que no lo buguen Con eso ya listo Y con nuestras armas equipadas Ya podemos volver al inicio del juego Y como ven Ya todo va a 10 FPS Y va mucho mejor Pero ahí está el siguiente problema Que es uno de los más molestos Las explosiones de vértices Vienen que ahí me está siguiendo Una especie de textura bugueada Y a veces se vuelve tan loca Que ocupa toda la playa Como me está pasando ahora Para solucionarlo Es muy fácil Lo que vamos a hacer es Abrir el menú de pausa Y nos vamos a darle el seed game O sea Vamos a volver al menú inicio Volvemos a abrir el juego Y problema solucionado Es un poco molesto tener que hacerlo Pero bueno Se soluciona en un par de segundos Como pusimos la opción de omitir intro Como les dije Pues el juego carga rápido los menús Ahora aún así El juego tiene crasheos Que son inevitables Como lo que me acaba de pasar Si a usted les aparece Estas letras en morado Toca cerrar Y vuelve a reiniciar Porque son crasheos Que siguen solucionando Y con eso viene otro problema Que a veces El juego se queda sin sonido Miren que Ahí se escucha el sonido ambiente La música de fondo Pero los efectos de sonido De golpes Y de las cosas que hacen las armas No suenan Esto pasa cuando El juego sufrió un crasheo Y lo tuvimos que cerrar De manera forzada Para solucionarlo Simplemente Le damos a pausa Nos vamos al menú de inicio Y ya estando en la pantalla del título Cerramos el juego Y el sonido volvió Si a ustedes de plano No se les escucha ningún sonido Ni siquiera la música de fondo Y demás Van a hacer lo siguiente Primero irse a su emulador Le dan aquí en configuración Y asegurarse de que el juego Está en inglés Si aún así no se soluciona Van a bajar este archivito Lo abren Copian todos estos archivos Llevan a la carpeta de su juego Y nos vamos a esta primera carpeta La que termina en PS4 Y aquí buscamos la carpeta Sound Y aquí pegamos Y reemplazamos Con esto ya debería irnos El sonido del juego Y como ven Se puede jugar Podemos jugar contra jefe Mini jefes Ir a la mayoría de zonas De hecho también les voy a dejar Un mod que solucione Algunos bugs de jefes Y como vieron también Tiene muchos errores Las texturas a veces se juguean Aquí cuando estoy peleando Con este mini jefe Ya van viendo que algunas texturas fallan Pero se puede jugar Se puede probar Por acá me estaba peleando Contra el primer jefe del juego O por lo menos el primero Que yo encontré Y a pesar de mi manquesa Pues se puede jugar bastante bien Con los bugs de las texturas Que les digo Pero bueno El juego aún no está listo Escríbete Para que te avise Cuando esté listo Ahora respecto A los pkg's Para el emulador Aquí doy más información Y si te interesa la emulación En general Pues te dejo por acá Más videos que te van a interesar Escríbete Que subo mucho contenido De emuladores Espero mucho Bye